Bienvenidos a La Vanguardia Muy contenta, muy agradecida con Galería de las Estrellas Que me dejó venir a plasmar, ahora sí para la historia, mis huellas Oye, ¿qué se siente plasmar las huellas aquí? Fíjate que la verdad no hay otra palabra Porque debería de existir una palabra más grande que gracias Pero es un todo, es un recordar desde que iniciaste Y darte cuenta que, bueno, por no quitar el dedo del renglón Y disfrutar lo que uno hace, bueno, recibe este tipo de reconocimiento Oye, ¿qué proyectos vienen para Ceci Gutiérrez? Pues estoy ahorita saturada, tengo aquí en México El programa de Pasillo TV, que es el programa, pues, número uno De espectáculos de Televisa Aparte me acaban de nombrar la primera conductora de Televisa.com La conductora web Y bueno, con 15 años interrumpidos en Monterrey De estar transmitiendo un programa de revista Y nosotros fuimos a Monterrey Y allá platicamos un ratito Te vimos Un gran programa, déjenme decirles Y Ceci, pues, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros Al contrario, gracias por la entrevista Y gracias, gracias por seguirnos apoyando Para seguir obteniendo reconocimientos de este tipo Gracias Gracias, nosotros seguimos aquí en Vive la Moda TV Necesitamos los valores, la paz, que no se pierdan Tantas cosas Y ¿sabe qué? Viene mi maestro de Catecí